¡Hola y bienvenidos fans del VIA Games! Soy Leviator y estamos aquí en Shadow of Mordor, un día más, con... ¡Eh! ¡Qué bien! Pescado que tiene información. ¡Uy! Una lanzada. Continuamos donde lo dejamos en el anterior episodio. Vamos a saber información... Yo qué sé, ¿de este? Es que no sé... De este. A ver si está cerca. ¡Oh! ¡Qué feo! ¡Oh! ¡Se parece el de la película! Vale. Vamos a hacer la siguiente misión del señor de la caza. ¡Quita, hombre! Continuamos. En el anterior episodio fue lo de los ghouls. Lo de la lucha de madre ghouls. Y voy a cerrar la ventana porque... Aunque hace calor... Hay mucha gente. Había todo bien a recuperar las cosas robadas que los ghouls robaron de su... De los... Sí. ¿Sabes? Deberían haber metido alguna bestia, tío. No sé. Sigue si puedes, Capitán. No hay tiempo que perder. O al menos al... Pues en tema de estado de imparentizado, me estaba montando un karagor. Me estaba montando, puse espacio para saltar un karagor para potenciar rapidez carga. Ah, vale. Es como el... Vale. No, iba a decir que... Podrían haber metido al... Al monstruo ese gigante. Al que era muy grande Que dice Talion Que podrían haberlo metido Les costaba cero A ver, no les costaba cero Les costaba toda la nueva identidad Toda la nueva entidad y tal Pero tío Pero que muy grande Nunca te he visto pensar que algo sea pequeño No es momento de bromas Saquearon mi campamento Esos Urux se llevaron mi polvo fulminante Y el hacha de mi hermano ¿Los Urux tienen tu polvo explosivo? ¿Cómo es posible? Olvídate de eso No has oído lo que he dicho Se llevaron el hacha de mi hermano Recobraremos el hacha Pero me preocupan más esos Urux con explosivos ¿Tienes idea de cómo funciona ese polvo? Solo sé que al acercarle una chispa Suceden cosas increíbles Recordarás nuestro primer encuentro Esos caudillos podrían estudiarlo Y aprender a hacer más Hay que recuperarlo antes de que suceda La pólvora tampoco es algo de otro mundo, ¿eh? Las huellas se separan aquí Tú sigue las del norte Y yo cazaré a los bastardos del sur Actúa rápido, Montaraz Antes de que puedan ocultar sus nuevos tesoros ¿Cómo lo hago? Ah, que está allí Ostras, vale Madre mía, están lejísimos Hay que usar piedras 1.200 Llegamos, 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 llegamos Uy, lo mismo te he empujado No hay tiempo que perder Llegamos, llegamos, llegamos Llegamos, llegamos, llegamos 800, llegamos, llegamos, llegamos Bueno, si no aparecen piedras inflanqueables Llegamos Llegamos, 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 llegamos Llegamos, llegamos, llegamos Va bien, va bien, va bien, va bien Todo va bien, todo va bien Llegamos, llegamos No llegamos Te hablas Oh, vale, volvemos a intentar. Es que he empezado sin saber dónde era. Vale, vale, llegamos, llegamos, llegamos. Las huellas se separan aquí. Tú sigue las del norte y yo cazaré a los bastardos del sur. ¿Dónde...? Me ha dicho... Es para allá, o sea que... Vale, llegamos, 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 llegamos. O sea, hay algunas que las salta, otras que no, eh. Ahora sí, ahora sí. Llegamos, 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 llegamos. Llegamos, 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 llegamos. Vale, vale, vale. No hay tiempo que perder. Debo dar con esa escoria cuanto antes. Llegamos, estamos de aquí. Uy, vale, hay que matarlos. No me habéis visto, en serio? Habrá sido mi imaginación. Si vuelve lo mataremos. No te... no te parece... No te parece... No hay fruto eso. 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 Tira, 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 tira. No jodas. Arrea. Está lejísimos. No tengo claro que lleguemos, eh. Ostras. Pero que esta misión es muerte. Hay demasiada distancia. Vale, hemos hecho la mitad, más o menos. La mitad de tiempo, o sea que... Ah, vale, hay que golpearle solo para que te den la misión esa. Doscientos para diez... Vale, vale, vale. Llegamos, llegamos, llegamos. Pero no te puedes bajar. Si luego te deja subir... Eso no, no, no me quiero bajar del carga. Quita. Vale. Vale. Porque ahora me va... Vale. Pensaba que me iba a marcar otro. Ah, vale. Pues hay solo dos. Uh, pues hemos llegado a un milagro, eh. Buenas nuevas, Montaraz. Di con el maldito que huía con el hacha de mi hermano. Una pequeña victoria. No hay el menor rastro del polvo fulminante. Algo tan valioso. Solo el contrabandista podría llevárselo a su amo oscuro. Mejor detonarlo y desperdiciarlo que verlo en sus manos. Debes perseguir a sus mensajeros y destruirlos. Junto con su cargamento. Ok. Y esas esperanzas será otro día. A ver cuál está más cerca. A ver, haremos la misión que esté más cerca. Oh, Asgard contrabandista. Este es el único que no sabemos nada de él. A ver, pues tenemos... Asgard contrabandista. Ah, que está al lado. Vale, pues vamos a hacerla. Está al lado. Si no, habría hecho esta directamente. Pero es que está al ladito. O sea que vamos a hacer esta. Debo acabar con el contrabandista y los suyos. Que salto. Ahí. No, de hecho, ¿qué más da? Si podemos viajar rápido. Da igual, vamos a ir andando. El polvo fulminante no debe caer en manos de Saul. Espera, ahí. Nada más para allá. Tío, hablas como si lo del polvo fulminante fuera... Lo peor del mundo. Sabes que los... Sabes que los tíos estos, si quisieran hacer explotar cosas, harían explotar Grog. ¿Verdad? Que no... Tampoco es que les cueste mucho hacer explotar cosas. Vale. O sea... Vale. Mata mensajeros Uruk para hacer saltar a Asgard. Eso parece fácil. No como lo del... Debes perseguir a sus mensajeros y destruirlos junto con su cargamento. Vaya. ¿Y llevan barriles explosivos detrás? ¿Y llevan malditos barriles explosivos detrás? Que bien. Si los mensajeros entregan el polvo fulminante, nos aguardan horrores sin fin. Ojo, tío. No sabes lo bien que me lo pones. Que los tíos estos lleven polvo a la espalda. No, hombre. Tranquilo, tranquilo. Ni si que hay que cargar las flechas al tope. Ese polvo fulminante podría acabar incluso con las murallas de mina Sicil. Ah, pues a lo mejor. Ni si que hay que cargar las... Las flechas al tope. Solo hay que disparar. Eh... Ah, vale. Espera. Están allí. Uh, espera. He fallado. Un poco menos. Pum. 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 Me queda uno. Uh, me queda uno y cero flechas. Vale. Me quedaba una flecha. Asgard. 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 Me molaría un huevo, tío. Ah, no puedo. Está sobre un Karagor. No me de... ¡Eh, le he tirado! Sí, me bajo cuando te bajes tú. No me muevo a Karagor. ¡Mata, russano! Tus chillidos serán todo un placer. Por Fez el Sádico. ¡Mothel! No sé en tu caso. Tranque, hombre. Yo me las apaño. ¡Oh! ¡Hasta luego! ¡Eh, una runa! ¡Uh! La cogí hace tiempo, seguramente. Te has cargado. Te has cargado. Te has cargado a mi Karagor. ¡Maldito gorrino! ¡Eh, pues qué mierda! ¡Hala! ¡Venga! ¡Abrazo! ¡Ah, las uno menos! ¡No! Y si me da tiempo para hacer otro. El contrabandista está muerto y el polvo fulminante destruido. Prefiero no imaginar las catástrofes que he evitado hoy. ¡Nah! Tampoco te creas, talión. No se te vaya la pinza. No eres tan guay como crees. No estaba... No estaba todo tan mal. No eres tan guay como crees. A ver, armas y runas... Pues mira. Como no tenía más de la daga. El arco puedo poner la que quiera. Y... Espera. De la espada. De la espada. ¡Uh! De la espada tengo bastantes. Esta no. Aumenta. ¿Me está envenenando? ¡Qué sentido! Grupea en salud. Es la misma. Vale. No pasa nada. Usted debería venderlas para así saber que no tengo que... Puedo vender, ¿verdad? ¿Se han destruido una? No. Bueno, nada. ¿Qué más? ¿Qué más? Sí, total. No importa nada. Tengo el este mejor al máximo. Vale, a ver. ¿Dónde podemos ir ahora? Pues podemos hacer... Podemos hacer... Podemos hacer... Esta de aquí. Vamos a coger eso. Este ahora el día es de un tío que es mío. Pero... Lo he cogido yo. Yo que sé por qué. Vale, pues podemos hacer... Es que no quiero hacer esta directamente. Vamos a hacer esta. Vamos a avanzar el tiempo. ¿Cuánto llevamos? Es que no, no lo puedo ver. Sí, sí, sí. No me interesa, no me interesa. Vale, haced lo que queráis. Ascender y haced lo que me la gana. Vale, vamos para allá. Espero que no sea muy complicada. Pero bueno, vamos a ver. Ya queda poco para matar a los caudillos domadores. En teoría dos episodios. Aunque si lo puedo hacer en uno... Pues la verdad es que me haría bastante gracia. A ver si hago cuatro. Como en el dominatrix. Dice... No, espera. ¿Cuánto se hizo el dominatrix? No sé. Algo de cargas. Me gustan los cargas. Eeeh, me ataca con ataques ciclosos. No, hombre. No hay límite de tiempo. Esto está hecho. Se los mato todos con sigilo, si quieres. ¿Habéis oído ese ruido? No. ¿Y tú? ¿Tú has oído ese ruido? Pero eso lo has oído tú, eh. Alá, despejado. Siguiente. Esto es fácil, tío. Lo del otro era bastante complicado. Lo del Graur venenoso, tío. Lo complicado era aquello. Es que... Es que... Te pretenden hacer que creer que esto no hace ruido. Que sí, que le da... Muerde al cuello y lo que tú quieras. Pero esto no hace ruido, en serio. Ay, estaba al otro lado. Me he equivocado. Bajadlo de la bestia. Quita. Ya, solo me ha quedado una muerte con sigilo. Ya que mató. Mira, este. A ver, es que es más fácil matar en sigilo. Mola como la barra de detección crece mientras están bajo la... Mientras están bajo mi boca. O sea, que es como que... Se dan cuenta que están muriendo cuando están muriendo. Vale, pues yo que sé. Vamos a hacer algo más. Vamos a pillar un libro de Torbin. Este. Y la siguiente misión hacemos esto directamente. Me da una pereza ir allí a las cuevas esas de los Bulls a pillar los libros de Torbin. Pero lo haré, lo haré. Esto me lo voy a pillar todo. Tampoco es un DLC tan grande, tío. A ver. ¿Dónde está esto? Uy, pues te vas a reír. Es que tenía que ejecutarte, tío. Estabas encima de mi trasto. Y a mí... Y si le daba control me iba a subir encima. Y me daba una pereza. Capitán es Uruk. De entre los orcos de Mordor, los mayores son los guerreros Uruk-hai. Y entre estos, los crueles capitanes gobiernan las tribus y huestes con puño de hierro. Durante mis cacerías en estas tierras horrendas, he esquivado no pocos grupos de terribles Uruk-hai. Que sí, que los capitanes son muy malos. Podría haber estado como 700 y por ahí. Ningún destino separa a este enano de la tumba. Su primera muerte será la última. Su coraje es impresionante. ¿Qué te dices? Bueno, pues próximamente iremos ahí a ver qué pasa. Y haremos la siguiente misión. Y yo creo que matamos a los dos caudillos que restan. Es que el siguiente no te lo dice. A lo mejor es el jefe de los cazadores y el más fuerte. Ese es algo así, ¿no? Bueno, pues nada. Un saludo a todos y hasta la próxima. Adiós.